Y como no podía ser de otra forma, Plasencia también se promociona en esta Feria Internacional de Turismo y aquí tenemos al alcalde, Fernando Pizarro, y a su concejal de turismo, Isidro Rodríguez. ¿Por qué hay que visitar Plasencia, Fernando? Hombre, Plasencia es uno de los enclaves turísticos más interesantes, no de Extremadura, sino del conjunto de nuestro país. Tenemos la suerte además de no solo contar con un casco histórico espectacular, donde además se concita la vida todavía de una ciudad de 40.000 habitantes, sino un entorno medioambiental espectacular también. Pero a eso hay que unirle una cosa muy importante, y es que Plasencia es la puerta de ocho paraísos incomparables, que son las ocho comarcas que nos rodean y que conforman el norte extremeño. Sí, Isidro. Podríamos decir que Plasencia está en un punto estratégico, porque tenemos al lado el Valle del Certe, la comarca de las Hurdes, y si me apura, Sierra de Gata. Efectivamente, cuando accedimos a la concejalía de turismo, algo que nos decían la mayoría de los visitantes es que muchos vienen de otras comarcas o incluso de otros puntos de Extremadura, que están visitando Extremadura, para hacer una escala muy breve en Plasencia. Lo que pretendemos, lógicamente, es recordarles, incluso nosotros mismos a veces los placentinos y los comarcanos, de que Plasencia geográficamente es un enclave turístico muy ideal para poder visitar todo. Está muy equidistante de todas las comarcas y a partir de ahí alargar la estancia y poder disfrutar de toda esa riqueza cultural y pasajística que tanto Plasencia tiene como el resto de las comarcas. O sea, es un punto ideal. Pues ya saben, no lo duden, visiten Plasencia, una ciudad estratégica para poder visitar todo el norte de nuestra región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!